La comunidad municipal, bandas filarmónicas y pueblo que nos acompaña. En pocos momentos tenemos la oportunidad y la dicha de estar conviviendo y hacer a cabo nuestras tradiciones y costumbres. A nombre de la familia Cano Velasco y en especial del joven Jesús Cano Velasco, radicado en la Unión Americana, les damos la más cordial bienvenida a la banda filarmónica, la banda reina del pueblo. Esperando que durante su estancia sea de su agrado y sea placentera. Cualquier cosa que llegaran a necesitar, quedamos a su disposición y a sus órdenes la familia Cano Velasco. De antemano les damos nuestras más sinceras disculpas por si en dado caso llegáramos a cometer un error. En representación entonces del pueblo en general, de la comunidad de Santa María Temazcalapa, sean ustedes bienvenidos y los recibimos con los brazos abiertos. ¡Viva la comunidad de Santa María Temazcalapa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!